Estos son los 120 segundos del gato sobre esta derrota al Deportivo Cali como local frente al líder Alianza Petrolera. Fíjense que partido tan feo se ha jugado al Deportivo Cali, partido terrible. La primera parte de 20-25 minutos donde no hubo opciones, de ahí en adelante el segundo tiempo para olvidar. Un segundo tiempo para que cojan el cassette y ni siquiera lo vean para corregir, lo cojan para botarlo a la basura. Muy mal el Deportivo Cali. En cada una de sus líneas. Ahora, vamos con las individualidades. Deportivo Cali llega. ¿Dineno? Nada, el dinero hace rato nada. O sea, un gol y desaparece tres y cuatro partidos. Fever Mercado. ¿Qué le da Fever Mercado al Deportivo Cali en este momento? Muy poco le da Fever Mercado al Deportivo Cali. Seguimos bajando. El único jugador diferente al equipo verde y blanco que se entrega todos los minutos que pueda jugar es para la vecino. Cristian Rivera ha bajado. Pero dígame en Cabrera. ¿Qué pasa con Cabrera? ¿Por qué se sostienen? Lógicamente el técnico de Expocinerio. Pero Cabrera, de donde parte la jugada, donde se hace el gol, gran gol o buena jugada. Entre otras cosas, nadie apretó al muchacho Arango. Y así Puerta, de nuevo una oportunidad, no estuvo a la altura. Y me puedo ir señalando, jugador Borgar Caicedo, un primer tiempo y pasajes del segundo tiempo también, el Deportivo Cali oye nada. Y nosotros pedíamos los cambios a Pocineri. Te estás demorando, Pocineri, con los cambios. Y en lo que mete, lo único que zarandeó un poco fue Caicedo. Entonces todo lo que metió, Rodríguez nada, no le sirvió. Pero me inquieta porque el Deportivo Cali comenzó a descolgarse. Entonces le preguntamos a Nicha, ¿por qué no va? Y entre los otros motivos, es porque no llena de confianza el equipo. Tiene que volver el Deportivo Cali a subir, porque lo hoy es para olvidar. Muy bien el Alianza Petrolera, muy bien el Trico Torres, muy bien parado, estratégicamente y tácticamente. Dale recto y comparte.